El Señor es bueno y su misericordia es para siempre y podemos estudiar segunda de Samuel capítulo 12. Quiero hacerte el preámbulo a esta historia que vamos a estudiar, porque hay una razón por la cual David llega al punto que percibimos en el capítulo 12. Pero primero vamos a orar, si te parece. Padre, en el nombre del Señor de Cristo, gracias Señor por estar en tu presencia, gracias por tu palabra y gracias Señor por el precioso regalo de ser hijos tuyos. Dios mío, que así como corregiste la vida de David, corrijas nuestra vida. Y Señor, que podamos escuchar la palabra profética más segura y aferrarnos a ella, Señor, como hizo David con las palabras de Natán y podamos ser restaurados para gloria tuya. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, fíjense que David se quedó en su casa a descansar cuando debía estar ocupado. El ocio hizo que David sea tentado. Vio a la mujer de Uriah Geteo desnuda y era amarga de boninga y a David le pareció que él se la merecía. Y entonces la mandó llamar, se llegó a ella y por causa de eso hubo un... Hubo un problema y es que se embarazó la mujer y no hubo cómo esconder el pecado. David, en lugar de confesar su pecado, trató de esconderlo. Intentó solucionar el problema del pecado por él mismo. Dijo, yo lo arreglo, no pasa nada, lo arreglo. Dos mentiras a media pueden solucionar sin ningún problema esta historia. Provocó desagrado de parte de Dios. No le gustó a Dios. Porque, ¿sabe? Si usted estudia la vida de David, David era conforme al corazón de Dios porque David, cuando pecaba, lo confesaba delante de Dios. David no negaba su pecado. Y David, cuando tenía un problema, lo solucionaba en Dios. Y eso denotaba que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí, en esta ocasión especial, David empezó a torcerse. Se licenció. Cuando usted tenga tiempos de descanso, tenga cuidado. Tenga cuidado porque el corazón humano tiende a... a torcerse. ¿Verdad? Se licencia. Cuando hay vicio, bueno, cuando hay, mejor dicho, ociosidad, aparecen los vicios. Cuando hay ociosidad, aparecen las tentaciones y aparece el pecado. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿sabe qué es lo glorioso de esto? Que Dios conocía la vida de David. Y fíjense que Dios estaba preocupado por David. Se calcula que pasó más o menos, poco menos de un año. O más. Y David ha perdido el gozo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Se cree que David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51 en el tiempo en que vivió esta situación. Ahora, quiero que mire porque ha tenido que pasar mucho tiempo y ha tenido Dios que meter su mano para que el corazón endurecido de David se vuelva a Dios y vuelva a estar en la actitud correcta delante del Señor. Mire. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Sabe? El Espíritu Santo ha guiado a Natán a 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 David y el Espíritu Santo que conoce a David sabe que el corazón de David ama la justicia solo que escuche esto cuando el corazón se ha endurecido cuando un corazón está endurecido cuando un corazón se ha vuelto religioso la relación con Dios se convierte nada más que en una costumbre o en un voy a hacerlo para que Dios me bendiga el corazón del hombre se torna eh justiciero y el corazón de David estaba justiciero él no quería pasarle el pecado a nadie solo que ya había empezado a pasarse el pecado a él le ha quitado la mujer al otro lo ha mandado a matar y está tranquilo feliz de la vida está como si nada hubiera pasado ahora viene Natán y le cuenta esta historia de injusticia y mire la reacción de David entonces versículo 5 se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte ahora no solamente eh dictaminó sentencia sino que dictaminó también la pena que 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 provenía de esa sentencia y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia hermano tenga cuidado cuando juzgue lo que usted vea tenga cuidado con cuando usted juzgue a otro su señor y el mío dijo oye cuando cuando juzgues a otro considerate a ti mismo el señor Jesucristo lo dijo porque con la medida que ustedes miden los van a medir muéstrame una persona que no le perdona una falla a nadie de esa manera lo van a medir a él también por eso es que los cristianos no debemos ser eh los verdugos de los demás el cristiano debe ser implacable con el pecado en sí mismo pero claro David se había licenciado en pecar él y entonces cuando le hablan del pecado de otro él es de duro trato con el pecado del otro de duro trato un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que temía a Dios un hombre que vivía para Dios pero mire el que piensa estar firme mire que no caiga mis amados y a veces nosotros por dos veces que vamos a la iglesia decimos no yo estoy bien con Dios yo estoy bien y empezamos a licenciarnos y muchas veces estamos torcidos un mes dos meses tres meses un año dos años cinco años diez años torcidos pero nos congregamos y vamos y estamos contentos no yo estoy bien con Dios pero de repente nos ponemos implacables con la vieja chismosa pero nosotros chismeamos ¿verdad? ¿sabes? se debilitó David y se enfermó físicamente no solo fue un problema espiritual fue un problema físico de salud perdió su alegría David que era un ejemplo había perdido su testimonio ¿se piensa que la gente no sabía que él le había quitado a la mujer a Uriah Geteo? ¿usted sabe que usted piensa que Joab ya no había dicho por ahí o a alguno de los soldados no pero si lo mandaron matar a ese tipo usted no cree que porque hay esas bocas que son expertas en descubrir yo les digo bocas periodísticas y atan cabos y están miran todo ¿cómo murió Uriah Geteo? así es y embarazada la mujer no aquí hay gato encerrado aquí hay algo y yo me imagino que ya había murmuración en medio del pueblo miren miren el problema del pecado de David miren lo terrible del pecado de David tal vez hubiera sido diferente si David se acerca al padre y dice padre pequé miren lo que hice perdóneme señor perdóneme y si David le dice a Uriah Geteo Uriah Geteo perdóname mirá lo que hice quizá hubiera sido diferente confíense sus ofensas unos a otros dice la palabra muchas veces en lugar de cosechar tiempos difíciles de ay no puedo verle a esta persona me da vergüenza me enoja más fácil es confesar es decir pucha mira sabes que me equivoqué perdóname hablé mal para vos perdóname te contesté de una manera perdóname pero David escondió su pecado ahora el asunto era que Dios amaba a David ama a David entonces no lo iba a dejar caído si siete veces cae el justo Jehová lo levantará y aquí voy a poner Dios amonesta a David ¿saben? si Dios dejaba que David siga en el camino que iba David iba a terminar muy mal muy mal entonces Natán le cuenta una historia que hace que despierte el justiciero David solo que el problema es que él hacía justicia a los demás pero estaba viviendo en injusticia hacía un buen tiempo ¿sabe? porque usted no aprovecha porque no aprovechamos esta mañana y nos examinamos mientras examinamos la vida de David ¿cuánto tiempo hace que llevamos escondiendo un pecado? ¿cuánto tiempo hace que no confesamos nuestras ofensas unos a otros ¿cuánto tiempo hace que andamos siendo implacables con los demás maldiciéndolos del gobierno y a esto y a otro y nuestra vida delante de Dios no está como debería estar ¿cuánto tiempo? quizá esta amonestación de David quedó escrita para amonestarte a ti y a mí esta mañana y que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos al Señor es interesante porque con la medida que medimos somos medidos o seremos medidos y fíjese lo que sucede aquí Natán le cuenta una historia que hace que despierte el justiciero David David mide con una vara alta sin saber que se medía a sí mismo ese hombre es digno de muerte ese hombre es digno de muerte ese hombre merece que lo maten ¿cómo va a ser eso? increíble entonces dijo Natán a David versículo 7 tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿sabe qué le está diciendo Dios? oye yo soy tu sustento y yo soy el motivo de tu alegría y yo soy el que te puede dar aquellas cosas que pueden alegrar tu corazón ¿por qué? pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos a Uriah Seteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón le cantó su vida a Natán en un ratingo por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada del modo como él midió a alguien que no conocía está siendo medido ok la espada no se va a apartar de tu casa ¿puede usted creer que el reinado de David pudo ser mucho más pacífico aún mucho más tranquilo aún ahora usted entiende por qué es que su vida no es una taza de leche porque probablemente si su vida fuera una taza de leche usted se va a desviar del Señor usted va a empezar a licenciarse si este hombre que era tan temeroso de Dios cometió ese error ¿cuánto más usted y yo? ¿no le parece? por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada David viene con una sin saber que se medía a sí mismo Dios lo sentencia de acuerdo a su juicio para con los demás bienaventurados los misericordiosos ¿por qué? ¿me ayudan con ese versículo? bienaventurados los misericordiosos ¿por qué? porque recibirán misericordia hermano tenemos que observar a las personas y juzgar no con juicio condenatorio sino con juicio de restauración si veo que cayó mi hermano Dante no voy a decir no yo sabía pues si este es así asado sirve para nada si este no espera un ratito voy a decir mi hermano cayó y está a merced de Satanás voy a ir a restaurarlo y le voy a decir hermano ¿sabe? cometió un error usted pecó usted pecó usted falló usted no tomó en cuenta a Dios y usted se ha apartado de Dios mi hermano usted necesita volverse a Dios vuélvase a Dios pídale perdón al Señor versículo 11 así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol duro ¿verdad? ¿ahora se cumple? claro que sí a cabalidad ahora ¿sabe qué es lo bonito de David? que al oír la amonestación de Dios se quebró y nos dijo no pero es que vos sabes que lo mío es diferente pues yo no soy como los demás no es que yo es que a mí no 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 es que esta persona yo soy bueno no tuvo esa actitud que tenemos nosotros a veces ¿verdad? no pastor yo dije esto pero porque la persona dijo no espera un ratito arrepentite de tu pecado es tan simple como eso no no pero es que usted no sabe pastor no necesito saber he visto tu pecado y te estoy amonestando por ello simple y sencillamente arrepentite ya se acabó no no pero es que sabes que yo yo pues yo no soy como esta gente yo no soy yo soy mejor yo soy mejor que el otro vos o a ese hombre le dijo Natán ahora miré la respuesta inmediata de David y sabe que yo bendigo a Dios porque yo creo que el espíritu andaba por ahí el espíritu santo porque quien es el que convence de pecado de justicia y de juicio entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá hermanos voy a poner aquí abajo Dios perdona el pecado pero todo pecado trae consecuencias esto va para esos que dicen no pues peco y después me arrepiento total Dios me perdona claro que te va a perdonar pero tu pecado traerá consecuencias traerá consecuencias si ustedes se dan cuenta esto es espectacular para analizar nuestra vida o no porque uno tiene esa tendencia no Dios es bueno Dios me va a perdonar Él me perdona no pasa nada es verdad pero va a traer consecuencias mira David fue perdonado pero fíjate las consecuencias que vienen a la vida de David y Natal se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño hermano ahora entendemos por qué hay oraciones nuestras que no son contestadas porque somos implacables con los demás y escondemos nuestro pecado porque pecamos deliberadamente sabiendo que es pecado si mi hermano Ángelo iba a decir algo allá a mí saben hermanos hay una larga historia del pago del pecado de David Dios lo perdonó pero los pecados de David iban a dar a luz la muerte así es como dice la palabra no ninguno diga que es tentado de parte de Dios sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y cuando hemos pecado el pecado da a luz la muerte Dios lo perdonó a David si lo perdonó pero siempre hubo hubo espada en la casa de David su hijo Absalón se rebeló tomó a las mujeres de 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 su padre y las violó en 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 la terraza de la casa lo que David hizo a escondidas Dios lo hizo en a la luz pública tal como Dios le dijo Absalón mató a Amnón hijo de David Amnón violó a Tamar su propia hermana después Joab lo mató Absalón Benahía mató a Adonía cuatro tantos no es reis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso también segará ahora fíjese que dice en el versículo 15 y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan empezó a ayunar y al séptimo día murió y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto mire esto Dios podía matarlo al niño al día siguiente o esa misma noche pero esperó siete días y en esos siete días estaba Dios restaurando la vida de David porque David empezó a ayunar hermano está usted con problemas de pecado está usted con problemas de algún tipo espiritual haga un ayuno busque a Dios en ayuno probablemente al final del ayuno vendrá la solución a su problema ayune señor necesito de ti ayunamos para llenarnos de Dios ayunamos para buscar la voluntad de Dios ayunamos para entender la voluntad de Dios David estaba ayunando de la manera correcta aunque aunque si usted se pone a pensar David estaba diciendo por si surte voy a ayunar de repente Dios me lo deja pero fíjese que cuando ayunamos buscando la voluntad de Dios David estaba por si pero básicamente estaba buscando la voluntad de Dios porque cuando el niño muere mire la actitud de David más David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió yo no sé cuánto tiempo hacía que David no adoraba en la casa del Señor cuando usted no tiene ganas de cantar al Señor cuando usted no tiene ganas de ir a la iglesia cuando usted no tiene ganas de oír la palabra escudriñese escudriñe su corazón o mejor vuelquese a Dios y dígale Señor no tengo ganas ni de cantar ni de leer la Biblia ni de orar tengo ganas Señor ni de buscarte tengo ganas Señor pero sé que te tengo que buscar Señor por favor escudriñame Señor háblame de alguna manera y sácame de esta situación en la que estoy cuando usted empieza a buscar excusas cuando usted se va de paseo no me voy a ir a no sé pues a porongo en lugar de ir al culto voy a bicicletear voy a hacer un rally por todo el país en lugar de ir a la casa del Señor en este tiempo de pandemia en lugar de aferrarme al Señor que es lo que debo hacer pues voy a dedicarme a pasear no voy a ir a la iglesia y me voy a quedar en mi casa y prefiero escuchar que me que me alegre el corazón a ir a la iglesia y que me esté picolín predicando acerca de mi pecado tenga cuidado cuando usted siente que no tiene ganas de ir a la iglesia usted lo primero que tiene que hacer es revisar su corazón David probablemente se ve apartado de la adoración a Jehová ¿cuánto tiempo? poco más de un año un año o tal vez algo más de nueve meses ahora cuando David ve que el el niño ha muerto en lugar de llorar entiende que Dios se lo ha llevado ahora ayunamos y oramos buscando entender la voluntad de Dios y David aquí la entiende plenamente si usted se da cuenta dice entonces David se levantó de la tierra se lavó y se mugió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron a sus siervos ¿qué es esto que hace? ellos no lo entendían porque ellos pensaban no puede si ayunamos para que Dios haga lo que nosotros queremos ese era el pensamiento pero David no ayunaba para que Dios haga lo que quiere él ayunaba por si después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y le dijeron ¿qué es esto que has hecho? por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y te veo la cara de contento y él respondió viviendo aún al niño yo ayunaba y lloraba diciendo ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿ya vio? no es el ayuno mueve la mano de Dios un ayuno no te va a aguantar y Dios va a hacer lo que tú quieras no es verdad es mentira ayunamos buscando la voluntad de Dios no nuestra voluntad ofrendamos no para que Dios nos devuelva ofrendamos porque ya Dios nos dio diezmamos no para que Dios nos aumente diezmamos de lo que Dios ya nos dio si ustedes se dan cuenta esto es culto a Dios se trata de culto a Dios no se trata de voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero nunca hemos venido a los caminos del Señor para que Él haga lo que nosotros queremos si tú eres de los que piensas de esa manera estás errado ah no yo voy a empezar a ir a la iglesia para que el Señor me abra los negocios y me vaya bien diría Dante estás errado Dante a la iglesia venís a conocer a tu Dios y a saber qué es bueno y qué pide Él de ti estás aquí pero la iglesia está llena de cristianos entre comillas frustrados ¿verdad? no porque Dios no va a hacer lo que yo le pido uno me dijo lo he tratado toda la tarde a Dios porque ya está bueno como me tiene me dijo qué falta de conocimiento de Dios mis amados qué falta de conocimiento de Dios Él es Dios tú eres hombre me gozo de que David aún caído y recién levantado reconoce de qué se trata esto no es porque yo ayuno que Dios va a hacer lo que yo quiero qué tontería ayuno para entender la voluntad de Dios ayuno para que mi corazón se alinee con Dios para que mi mente sea renovada en Dios para eso ayuno oro no para que Dios haga lo que yo quiero si ustedes se fijan hermanos en la mayoría de las iglesias mandaron 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 ahí en el grupo de EGM alguno de los hermanos mandó un video que decía que cómo saber si estás influenciado por demonios saben a mí no me preocupa buscar si estoy influenciado por demonios a mí me preocupa buscar cada día al Señor porque con toda seguridad si estoy buscando al Señor estoy siendo asediado por demonios todo el tiempo acaso la Biblia no dice que el diablo da como león rugiente buscando a quien devorar y ahí decía te vamos a dar unos tips y daba unos tips yo dije bueno ahorita va a decir volvete a la palabra escudriñar la palabra cero cero pero sabe que decía ora mucho y no estoy hablando de que es mal orar bendito sea Dios por las personas que pasan tiempo orando bendito sea Dios cuando el Espíritu Santo nos arrastra a orar bendito sea del Señor por eso pero sabe que hermano oración sin conocimiento es igual que paganismo está aquí no oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos oramos para que venga su reino y se haga su voluntad sabía que no iban a decir amén para eso oramos yo no oro para mover la mano de Dios no es que voy a mover la mano de Dios Dios mueve su mano cuando él quiere él es soberano él es alto es sublime él no va a hacer lo que yo quiero porque mis pensamientos están tan bajos respecto de los de Dios cuan baja está la tierra del cielo de hecho que pedir como conviene no lo sé no lo sé el espíritu el espíritu jime con gemido es indecible yo me imagino el espíritu miralo al tonto este lo que está pidiendo no sabe lo que está pidiendo no entiende lo que está pidiendo me dejo entender hermano eso es para que porque a veces nos gusta mucho los movimientos de oración se ha gestado un movimiento de oración en la iglesia y estoy gozoso por ello estoy gozoso y ojalá ese movimiento sigue siga y se quede por todo el año no solo cuando hay pandemia y empecemos a tomar tiempos de oración y ahora que es por whatsapp continúe pero de aquí a poco cuando ya si la solución esta se soluciona antes que la iglesia se vaya entonces oye que nos sigamos reuniendo en la iglesia para orar todos los días todos los días que haya oye yo quiero orar yo voy a orar a la iglesia tengo tiempo a las 2 de la tarde voy a ir a orar a las 2 de la tarde que bendición yo puedo a las 10 de la mañana yo puedo a las 4 de la mañana yo puedo en la noche yo puedo que maravilla y tener un tiempo de oración constante al señor que gloriosa sería la iglesia con eso pero no vamos a orar para que le haga lo que queremos vamos a orar para que le haga su voluntad porque por ejemplo alguna vez yo he creído que sería espectacular que alguien se muera claro que no he orado para que alguien se muera y luego con el tiempo he descubierto que el que esa persona esté viva ha sido una manera como Dios ha tratado mi corazón y he descubierto a mi Dios he descubierto la actitud de mi Dios el amor de mi Dios a través de esa persona me dejo entender amados pero hay gente que está no que se muera mi suegra señor que por favor la vieja esa venerable anciana de 58 años no sé qué edad tenga tu suegra es la bendición de Jehová para tu vida ella está puliendo tu carácter te está ayudando viviendo el niño viviendo el niño aún yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si Dios tendrá compasión de mí vivirá el niño más ahora que ha muerto para qué de ayunar claro ya entendí la voluntad de Dios se lo iba a llevar pero si me avisó que se lo iba a llevar no le pude torcer la mano a Dios hizo lo que él quiso lo más finalmente lo hice por sí pero ya él hizo lo que él tenía planeado hacer para qué de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él más él no volverá a mí y quiero hacer un paréntesis pequeño aquí yo voy a él más él no volverá a mí ¿sabe lo que está hablando David? ese hijo de David fue salvo los niños los niños que no tienen conciencia todavía cuando mueren van al cielo hermano y consoló David a su mujer y llegando durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta así llamó su nombre Jerirías a causa de Jehová quiero así que Salomón también se llamaba Jerirías que significa amado de Jehová y la madre de Salomón le tenía un apodo le decía Jesús no, no, no perdón eso era el señor a Israel la mamá de de David ahorita les digo que le como le como el que apodo le había puesto le muel le muel le decía ella a Salomón el que escribe proverbios es Salomón y en proverbios 31 dice palabras de Lemuel entonces este era otro que escribió no, era Salomón era una manera como se lo llamaba y consoló David a besa de su mujer y llegándose ella durmió con ella voy a poner aquí Dios amonesta a David Dios restaura a David versículo 15 hasta el 24 ahora fíjense que la restauración de David no fue haciendo lo que David quería voy a poner vuelve a David a su perfecto plan los siete días de ayuno sirvieron para que David se dé cuenta que se trata de Dios y de lo que él quiere ¿verdad? entonces vuelve a David a su perfecto plan y esto me lleva al tercer punto y es que ahora David que está restaurado por Dios nuevamente vuelve a recibir la victoria de parte de Dios porque si ustedes se dan cuenta la vida de David fue totalmente cuidada por Dios Juan peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real entonces envió mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúnen pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre hasta parece que Joab fuera bueno ¿no? si Joab hubiera hecho eso que él está hablando ahí le hubiera ido mal lo hubieran destituido aunque a Joab le hubiera gustado mucho acuérdense que los hijos de Sarbia que eran hijos de un pariente de David eran dados a ellos a aprovechar todo mientras David quería el bien de los demás ellos querían el propio bien ahora dice y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó ahora ya Dios lo está guiando a David a estar en el lugar que debía estar David te mandé a pelear por mi pueblo y ahí quiero que estés hermano aprovecho de decirte ¿qué cosas hay a las que Dios te ha mandado y no la estás haciendo? quizá por esa razón tu vida está así de complicada quizá por esa razón es que no hayas contentamiento en nada si Dios te mandó a hacer algo y vos no estás obedeciendo te has distraído te has relajado probablemente tu vida va a empezar a dar tumbos y la solución es volvete al Señor ¿cómo hago pastor? arrepentite ayunar y pedirle al Señor que te vuelva a poner en su propósito lo que Dios está haciendo aquí es ni más ni menos que eso Dios restaura a David y voy a poner aquí Dios vuelve a David a su propósito hermano no basta con que Dios me llamó y que soy escogido por Dios etcétera etcétera debo estar en el propósito y mi gozo mi felicidad en esta tierra no va a ser completa en tanto y cuanto yo no esté en el perfecto plan de Dios y en el propósito de Dios todo el tiempo que David estuvo todo ese año que David estuvo sufriendo ¿sabe por qué estuvo sufriendo? porque David buscaba su propósito el propósito de él mismo David se olvidó que se trataba del propósito de Dios y del plan de Dios así que Dios lo vuelve a David a su perfecto plan vení David te voy a explicar de qué se trata esto y quitó la corona de la cabeza dice y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad ¿sabe qué? el que cubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia mucha dosis ¿no? hermano es tan simple como arrepentirse pero no es tan simple porque mientras estamos en la carne no nos queremos arrepentir necesitamos oír la voz del espíritu sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén ¿ya vio? entonces Dios vuelve a David a su propósito esto es 25 hasta el 31 ahora David nuevamente está en los planes está ejecutando mejor para que se entienda mejor los planes de Dios no obstante la caída de David Dios lo restaura y le da una corona de sus enemigos y esto a mí me impulsa a decirte hermano no escondas ya tu pecado confésalo volvete al Señor pedile perdón no pretendas ser algo que no sos David yo me imagino la hipocresía de David tratando de mostrar que estaba bien cuando en realidad estaba mal y saben no necesito imaginar mucho miren véganse conmigo un ratito al Salmo 32 lo tienen Salmo 32 dice doblemente feliz bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano se dan cuenta que David no culpa al diablo se dan cuenta que David sabe que el problema provenía de Dios para con él porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano versículo 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás y mire la respuesta de Dios te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos David está sacando la enseñanza de esta de este tiempo que ha vivido oye te haré entender te haré entender no es que David estaba extraviado vení un ratito te voy a hacer entender vino Natán oye que te pasa viejo sos vos ese sobre ti fijaré mis ojos ahora versículo 9 no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti hermano que consejazo que está dando David él había sido como el caballo había tratado de solucionar el problema a su manera lo escondió hermano hasta cuando va a esconder usted ese pecado ya confíese el hombre vaya delante del señor y confiéseselo al señor y dígale señor dame sabiduría para confesar o pedir perdón o hacer lo que tenga que hacer respecto de ese pecado muchos dolores habrá para el impío más el que espera en Jehová le rodea la misericordia y luego dice en el once alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos los rectos de corazón bendito el nombre del señor y si usted quiere así abuelo de pájaro como hemos visto el treinta y dos vengan al cincuenta y uno ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches desde delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh dios dios de mi salvación catará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contito y humillado no despreciarás tú oh dios haz bien con tu benevolencia si on edifica los muros de jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto o ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerro sobre tu altar hermano no hay cosa más maravillosa en la restauración de tu vida y de la mía que cuando le decimos señor a tu manera porque a veces nosotros hasta para pedir perdón vamos a darle instrucciones a dios me gusta la actitud de david primero se acerca con un corazón contrito y humillado señor perdóname y luego señor restaura tú arreglarlo tú líqueme borra mis rebeliones señor lávame de mi maldad no está diciendo señor vengo a lavarme de mi maldad porque yo soy muchas cosas no nos espera un ratito está dependiendo de dios señor por favor lávame señor quita este pecado de mi señor lo confieso es verdad es pecado y estoy agarrado de este pecado señor mi corazón se ha aferrado a este pecado les pasó no les pasó confesar cuatro o cinco veces alguna vez un pecado saben hermano para sentirme un poquito que no soy yo el único alguna vez han pedido cuatro o cinco veces perdón por el mismo pecado levanten la mano lo que ha acontecido eso bendito el nombre del señor verdad ahora los perdonaron cuantos después de cuando pusieron las cosas en manos del señor se sintieron perdonados y qué tal es no se puede describir verdad te sentís livianito paz gozo eso es lo que está cantando david en este salmo bendito sea dios cuando nos trata aunque nos duela bendito sea dios porque a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien en lugar de hacerte el víctima no es que el diablo cochino y es que el diablo pero ya lo ha atado y me sigue fregando en lugar de eso volvete a dios y decirle señor mostrame mi pecado porque el famoso diablo cochino no puede tocarme si yo estoy bien contigo verdad el señor dice tu problema es conmigo no es con el diablo el diablo es el perkin al diablo lo estoy usando para que vos te volvas a mi me dejo entender el diablo viene y te toca claro anda desesperado por tocar a los hijos de dios pero si tu eres un verdadero hijo de dios aun cuando el diablo te toca te vas a volver corriendo a dios pero hoy en día la iglesia está infatuada le piso la cabeza no no y al cochino yo lo amarro y lo mando al tercer infierno pero tu vida no cambia sigue igual claro entonces mis amados aprendamos de david y saben clamemos a dios para que dios tenga misericordia de nosotros como lo tuvo con david y nos restaure cuando estamos caídos amén de eso se trata esto voy a poner aquí la restauración es de jehová y voy a poner aquí como restaura dios a david lo amonesta por su pecado lo vuelve a su plan y lo vuelve a su propósito quizá aquí debiera poner dios vuelve a david a su plan y entre paréntesis voy a poner restaurar david y dios vuelve a david a su propósito ahora si está más claro amén mis amados que esta no sea una mañana nada más de oír que esta sea una mañana en que usted y yo le digamos al señor señor mi corazón se ha venido endurando señor he estado pasando tiempos difíciles señor entiendo que he tenido actitudes erradas y probablemente hay actitudes que las he escondido también que ya no las recuerdo ayúdame a recordarlas esta mañana y es como hiciste con natán a david padre que esta mañana tu palabra señor penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos muestre la calamidad de nuestro pecado el señor que no seamos oidores nada más sino que seamos hacedores de tu palabra y que al igual que david nuestro corazón se vuelva a ti y te busquemos y te adoremos en espíritu y en verdad señor amonéstanos y restáuranos señor ponnos en tu propósito y ponnos en tu plan señor caminamos por una senda marcada que tú la has creado para nosotros ayúdanos a permanecer en esa senda ayúdanos a caminar señor por sendas de justicia ayúdanos a caminar delante de tu presencia perdona toda transgresión escondida perdona todo pecado señor ahogado por por actividades de eso por ocio y vuélvenos a ti señor y confróntanos y restáuranos y que como david podamos decir señor mientras callé se envejecieron mis huesos pero tú cambias el lamento en baile señor tú cambias la tristeza en gozo señor que podamos decir como david contra ti contra ti solo es pecado y que dejemos ya señor de auto justificarnos por nuestro pecado ayúdanos señor mi padre te bendecimos te adoramos y te damos gracias en nombre del señor jesucristo amén y amén hermano amado el señor te bendiga y te guarde y haga brillar su luz en tu rostro si